Hija, permiso, hija, hola. Si mi mamá no me encuentra, se me vienen abajo todos mis planos. Digo a la paloma que yo le puedo perdonar cualquier cosa. Me los quería ir a su madre. Sin importar nada ni nadie, ella será la mujer del presidente. Primera dama, gran estreno, más pronto. Gracias.